Sam GM presenta Argentina vs Perú, parodia Sale Perú como fuego a cortar Los vuelve loco el fideo que corre y desborda Al bombardeo Argentina, así quiso Messi Que contra de la padula, así, dibuva mil Gritábamos el gol, cuti, misil, pero Barcín Lo clavan a Messi, así, y así le dan un tir Un robo de Molina la aguanta y empieza el juego Pared para Depau que después se metía a un centro Cabeza de Lautaro y el arco le prende fuego Golazo de Argentina por ponerse tan fuleros El fideo los tiene mal, no me lo puedo enfrenar Se van entendiendo y ese dueto puede ser mortal El dibu salía a mil, el bar dice que es penal Misilazo arriba, pero en el travesaño pega Dibu tiene esa forma de intimidar Zafamos esta vez, pero no se deben confiar Al bombardeo Argentina, así quiso Messi Que contra de la padula, así, dibuva mil Gritábamos el gol, cuti, misil, pero Barcín Lo clavan a Messi, así, y así le dan un tir Un robo de Molina la aguanta y empieza el juego Pared para Depau que después se metía a un centro Cabeza de Lautaro y el arco le prende fuego Golazo de Argentina por ponerse tan fuleros Pero que partidazo, amigos y amigas Para mi que estuvo el Diego ahí guiando ese penal Que dio en el travesaño, Dios mío No olviden suscribirse y activar la campanita Para enterarse de los próximos videos Quiero mandar un saludazo para mis amigos Agustín Martínez, Benjamín Ulises Gómez Agustín Jiménez, Francisco Coria Gustavo, Dilan, Agustín Dancero Alejo Bravo, Mayra Uribe Boca de Vida, Los Pro Tomás NBPJ Y Nicolás Gracias, bro ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al sorteo por el almohadón Con el logo de SamGM Se los voy a mostrar primero A ver Chin, 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 chin Está medio torsingui Ahí está Miren qué bonito que está Y no saben lo chuevechito que es Dios mío Bueno, vamos a proceder al sorteo Como ya sabrán Subí un video hace poco Con una canción mía En la que puse mi alma Mi corazón Pagué un estudio de grabación Y la canción tiene a ver 600 vistas ¿Por qué? Está bien, está bien Seguramente estarán pensando Sam, no es hora de ponerte sentimental Hay que hacer el sorteo Es cierto porque lo prometí Estoy medio así como con un poquito de gripe Pero bueno, me mandé igual Le voy a mostrar Aquí tenemos la lista Con todos los participantes Así de para arriba Es decir, todas las personas que cumplieron con los requisitos Que era ver el video completo Escuchar esa canción que les compartí Compartirla con un amigo Dejar a su hermoso like Y su comentario Obviamente Para saber que participaban Bueno, no son tantos Tenemos 20 y pico Yo esperaba Ciento y algo por lo menos Pero bueno Vamos a copiar Toda la lista de participantes Hasta abajo Copiar Voy a mostrar que están todos copiados Desde Astor hasta Agustín Jerez Perfecto Ahora Nos vamos a ir a esta página Iken Que está buenísima La acabo de descubrir Se llama Sortea 2 En este campo Vamos a pegar Todos los participantes Y ahí los tenemos a todos Muy bien Aquí en número de premios Vamos a poner Uno Porque en este caso Sorteamos un almohadón Tengo muchos más Vamos a realizar Más sorteos Posteriormente Bueno Llegó la hora Basta de cháchara Basta de distracciones Y cuando apriete Este botoncito Que está acá Este que dice Sortear azul Va a aparecer el ganador Por acá o por acá Me parece Y A la Una A las Dos Y a las Y el ganador es In Team Un aplauso grande Para el participante In Team Que ha ganado El almohadón Con el logo De Sam GM Fuerte el aplauso Y felicitaciones Bro Te ha ganado Este bonito Almohadón Miren que lindo Voy a realizar Más sorteos Es importante Que estén atentos Y Vean las consignas De como participar Bueno amigos y amigas Muchas gracias Por el apoyo Por todos los likes Por todos los hermosos comentarios Que dejan Y ahora si Me despido Hasta la próxima parodia Chau amigos Adiós Chau